hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de Walgreens donde les estaré compartiendo un vídeo completamente para principiantes esto quiere decir que si ustedes están pensando en ir a cuponear en Walgreens o quieren aprender a cuponear pues por aquí les voy a dar los tips más importantes que ustedes necesitan a la hora de irse a cuponear como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis y si es que le gusta este vídeo no olvide dejar su dedito arriba y bueno por aquí les dejo saber de una vez que las compras que vamos a estar haciendo el día de hoy las voy a tomar como ejemplo para que ustedes puedan ver cómo funciona a la hora de cuponear en Walgreens pero por favor si usted quiere ir a hacerse estas mismas ofertas en otra fecha que no es esta misma semana obviamente ya no van a estar vigentes ya que este las ofertas duran aproximadamente una semana y pues también les quiero dejar saber que para comenzar tienen que descargarse la aplicación de Walgreens registrarse con su nombre correo electrónico una contraseña su número de teléfono y aquí les van a empezar a dar cupones digitales más aparte la tienda nos da ofertas donde podemos combinar oferta con cupón y por aquí les estaré dejando los tips mejores que ustedes van a necesitar a la hora de aprender a cuponear en esta tienda y comenzamos con la primera promoción vamos a estar realizando esta oferta de las toitas always esta semana están en promoción comprador recibe cinco dólares en un registre rigor más aparte tenemos cupones digitales aquí en la etiqueta dice que están marcadas al compra una la segunda menos el 50 por ciento estas en mi tienda tienen un precio regular de 10 49 quiere decir que cuando tiene el 50 por ciento una la van a pagar a precio regular que es 10 49 y la segunda menos el 50 por ciento así que usted va a agarrar su teléfono va a sumar 10 49 más 10 49 menos el 50 por ciento y el total que nos dé le vamos a estar descontando cupones para saber si tiene cupones de estos productos simplemente tiene que escanear en su aplicación donde está el código de barra escanea y ahí le tiene que aparecer cupón que califica que a veces también tenemos cupones que califican y que no se representan a la hora de escanear pero ustedes pueden ir a ver la descripción del cuponcito y así van a saber si es que es para ese producto o no o lo que pueden hacer también es agregar los productos al carrito hacer que van a hacer una orden en línea y ahí si les aparece su cupón quiere decir que si está calificando así que por estos dos productos se nos hacen un total de 15 dólares y 73 centavos tenemos un cuponcito digital de tres en dos ese cupón nos lo envía la aplicación de walgris cada semana hay cuponcitos que duran más de una semana incluso hay cupones que duran aproximadamente un mes así que descuentan ese cupón de tres ustedes tienen que hacer su matemática siempre que se haga una oferta haga su matemática para saber cuánto le va a tocar a pagar le queda pagar 12 73 como esta compra no dice gasta simplemente es compra dos y le regresan cinco puede utilizar walgris cash para pagar y puede utilizar catalinas a manufactureras como esta así que usted simplemente va a dar el cupón o la catalina al cajero va a decir que la quiere usar y si quiere usar puntos va a decir que quiere usar walgris cash va a poner su número de teléfono y se le tiene que descontar el cupón que antes de ir a pagar tuvieron que haberle dado clip porque si le da clip cuando ya puso su número de teléfono no se va a descontar el cupón digital y bueno en esta oferta ustedes pueden utilizar walgris cash para pagar ahí utilice 10 dólares en puntos si no tienen puntos pues tienen que pagar de su bolsa pero aquí está mi catalina de 5 que me imprimió por la promoción es un store cupón este es un crédito de la tienda quiere decir que es un descuento instantáneo que ustedes van a poder utilizar en cualquiera de estos productos que aparecen en la foto y pues esta semana tenemos un pequeño error ya que también está imprimiendo otro store cupón de 5 dólares que no tendría que imprimir pero a veces pasan estos errores en el sistema que hay ofertas que imprimen doble recompensa y son errores que pueden durar todo el día o incluso algunos minutos así que cuando pasan estos errores pues normalmente este en cualquier momento se puede terminar y no siempre pasa es muy raro este que pasen los errores en el sistema en walgris pero aquí si está imprimiendo 2 store cupón y este es un crédito de la tienda lo pueden utilizar en compras en cualquier producto menos en compras de gasta y por aquí les estaré compartiendo otra manera de realizar ofertas facilitas para comenzar es esta de pues esta semana las tenemos con precio en especial a 2 x 11 son estas que dice pues estas están a 2 x 11 y si ustedes escanean el paquete bueno en el código de barra les va a aparecer este cupón de 5 en 2 cuando les aparece el cupón es porque califica el cupón para el producto así que si ustedes se quieren aprovechar estos productos simplemente va a agarrar dos paquetes porque dice que está a 2 x 11 quiere decir que si agarra nada más uno no le va a salir a la mitad de 11 dólares se van a agarrar dos paquetes son 11 dólares tenemos este cupón que califica después del cupón le tocaría pagar 6 dólares como la compra anterior de las always nos están regresando un store cupón ese store cupón es un crédito de la tienda y ese lo pueden utilizar en esta compra ya que los store cupón afectan en compras de gasta porque es un descuento instantáneo así que como aquí les queda pagar 6 dólares van a utilizar un store cupón de esos y después de eso va a pagar un dólar puede rolar Walgreens cash o puede pagarlo de su bolsa ya que nada más los productos están con previsión especial y no está haciendo ninguna compra de gasta otra oferta facilita que se puede aprender a hacer para comenzar en Walgreens va a ser esta de las pastas estas ofertas como les dejé saber al principio del vídeo no van a estar todo el tiempo pero son ejemplos de cómo ustedes pueden aprender a cuponear será agarrando estas pastas califican las sensitive aquí les dice cuáles son las que califica en la etiqueta la etiqueta dice la fecha en la que va a terminar la oferta y dice cuánto le van a regresar por esta oferta en este caso en las pastas cuestan 5 dólares y la oferta dice que cuando compramos 2 vamos a recibir 5 en un registre reward a veces puede ser una catalina manufacturera como esta y a veces puede ser un store cupón la diferencia entre catalina manufacturera y store cupón es que en la parte de arriba le va a aparecer como store cupón así como este dice store cupón entonces el store cupón es un descuento instantáneo de la tienda obviamente este que les estoy mostrando es un preg de gasta pero vean la diferencia una dice store cupón y la otra dice manufacturera entonces en este caso esta oferta ya sabemos que nos está regresando catalina manufacturera entonces cuando sabemos que nos está regresando catalina manufacturera sabemos que esa catalina la vamos a poder utilizar en un preg de gasta como este a la hora de utilizar un preg esto quiere decir que en tu siguiente compra te van a estar regresando 5 dólares en guarnis cash o puntos como le quieran llamar pero como cuando usas un preg de gasta no se puede pagar con puntos puedes utilizar una catalina como esta y bueno otro ejemplo buenísimo va a ser en esta oferta de los garnier fructis y hoplens esta semana los tenemos con precio en especial a 2 por 8 y cuando gastamos 10 nos van a regresar tres en un registre rigor como la oferta dice que nos van a regresar una catalina que viene siendo un registre rigor aquí si podemos utilizar puntos para pagar los walgreens cash son estos que nos regresan por utilizar un preg de gasta como éste o que nos regresan por ofertas anteriores que hemos realizado esos puntos se van acumulando en tu cuenta y a la hora de que tú quieras hacerte una compra vas a poder utilizarlos en este caso como aunque la oferta diga casta pueden utilizar sus puntos ya que nos van a regresar un registre rigor si la oferta dijera gastas 10 y nos regresan 3 en walgreens cash no se pudiera pagar con puntos ya que eso va a afectar y no nos van a regresar los 3 en walgreens cash de vuelta por esta oferta así que espero y me entiendan la diferencia entre gasta cuando te regresan catalina y gasta cuando te regresan puntos es que si te regresa catalina se puede pagar con puntos pero si regresa puntos no puedes usar puntos pero bueno aquí les estaré dejando un ejemplo contundente para que ustedes terminen de entender esta parte de que si pagamos o no con puntos en ofertas de gasta por ejemplo esta oferta dice gasta 15 recibe 3 en walgreens cash la diferencia que cuando te dan walgreens cash es que aquí no podemos utilizar puntos ya que nos va a afectar la compra y no nos van a regresar los walgreens cash y aquí lo único que van a poder utilizar va a ser sus catalinas manufactureras si no van a tener que pagar ese dinero de la bolsa no se pueden usar puntos pero bueno por aquí les estaré dejando otra facilita oferta que pueden comenzar a hacer si están comenzando a componer en walgreens es esta en los productos de gain y estos están a un dólar y 99 centavos y cuando compramos dos nos regresan un dólar en un registre rewards aquí como la oferta dice compra dos recibe un dólar pueden incluso utilizar un store coupon como éste ya que la oferta no es gasta y más aparte es compra dos te regresan un dólar si la oferta dijera compra dos y te regresan un dólar en walgreens cash también pueden utilizar un store coupon o pueden utilizar puntos para pagar esta compra la verdad que yo sé que a veces puedes parecer un poquito confuso pero créanme que al momento que ustedes puedan entender cómo funciona si se pueden usar puntos si se puede usar catalina en donde se pueden utilizar store coupon esto va a ser facilísimo y hasta se van a reír de las ofertas pero por aquí les estaré dejando también información importante de que cuando quieren usar un store coupon y cómo es que funciona bueno por ejemplo esta oferta de las pastas están a cuatro comprados te regresan tres en un registre reward y la pregunta es se puede utilizar store coupon si se puede ahora cuál es el problema es que tenemos cupón digital de cuatro en dos en las dos pastas se te hacen ocho dólares menos el cupón digital te queda a pagar cuatro si ese store coupon es de cinco no te va a pasar en esta compra ya que tienes que gastar por lo menos cinco dólares antes de impuesto ya que ese es el valor del store coupon yo lo que les recomiendo es que si quieren usarlo en esta oferta agreguen por lo menos un dulcito unas galletas un cereal o lo que sea para que lleguen a los cinco dólares y el store coupon se descuente pero si es que ustedes quieren saber hacer una compra de gasta súper fácil súper sencilla y sin tanto enredo pues aquí les estaré dejando esta vamos a estar agarrando tres ofertas en una sola transacción vamos a estar utilizando este perk de gastas 20 y te regresan cinco dólares en Walgreens cash como les dejé saber anteriormente en el vídeo no podemos usar puntos cuando usamos estos perk de gasta ya sea digital o de papel como éste entonces vamos a agarrar las tres ofertas en las tres haciendo la matemática se hacen 21 dólares y 98 centavos los cupones que tenemos disponibles es un cupón de cinco en dos pastas que es para la sensitive tenemos un cupón de cuatro en dos pastas que es para las max fresh en total en cupones sería un total de nueve dólares me queda a pagar antes de impuestos 12 dólares y 98 centavos ahora si yo no tengo catalinas manufactureras como ésta me va a tocar pagar ese dinero de la bolsa ya que recuerden que cuando usamos perk no podemos usar puntos no podemos usar store cupón solamente estas catalinas que dicen manufacturer cupón entonces si no tenemos esas catalinas no debemos usar ni puntos ni store cupón cuando usemos estos spray como éste que les estoy mostrando aquí así que esos 12 98 o los pagamos de la bolsa o rolamos catalinas manufactureras ya que este por ejemplo yo tengo esta esta si la puedo utilizar y me va a quedar a pagar mucho menos y bueno último punto y el más importante es que a la hora de pagar van a dar sus productos a escanear con el cajero van a poner su número de teléfono y antes que el cajero acabe de decir el total les van a dar sus catalinas que quieran utilizar por ejemplo yo voy a utilizar esta si ustedes les ofrecen las catalinas ya cuando les han dado el total que tienen que pagar el cajero les va a decir que ya no puede escanear las que porque ya procedió al monto que tienen que pagar entonces lo que van a tener que hacer es ellos es cancelar transacción y volver a comenzar porque las catalinas ya no las van a poder escanear así que sus catalinas pónganlas en la mesa al momento de poner sus productos para que el cajero sepa que tienen que usar esas catalinas y también dígales que no quiere usar puntos porque a veces utilizamos perc de papel y el cajero pone la opción de puntos ese perc se remueve al momento que ellos ponen esa opción así que si ustedes ven que el cajero es nuevo o no sabe dígale que no quiere usar puntos y que quiere pagar de su bolsa para que él sepa que no tiene que presionar esa opción y bueno por aquí les muestro mi recibo estuve pagando aquí las pastas colgate y los productos de gain entregué dos catalinas de 5 y por ahí van a ver mis cupones digitales y sólo pagué 2.98 de mi bolsa para no pagar todo lo que me quedaba que eran 12.98 y por aquí les voy a mostrar ahí está este mis puntos son 5 dólares en Walgreens Cash por el perc de gastas 20 me estuvo imprimiendo y aquí donde dice earning en this visita es donde les van a aparecer los puntos que ganaron por esa compra y bueno recuerden que también me iba a imprimir catalinas por las ofertas aparte de los puntos un dólar por los productos de gain de 1.99 4 por las pastas sensitive y también me iba a imprimir lo de 3 dólares en una catalina por los productos de colgate que eran las max fresh y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy gracias por haberme acompañado hasta el final espero y esto les ayude para que ustedes puedan comenzar a componer en Walgreens o por lo menos se entrenen un poquito más y puedan ahorrarse mucho dinero con las ofertas que tengan un bonito y bendecido día nos vemos en un próximo vídeo si todavía no se ha suscrito al canal suscríbase es completamente gratis y si le ayudan este contenido no olvide dejar el poderoso like nos vemos en un próximo vídeo adiós